señoras y señores déjeme contarle sean bienvenidos a nuestro canal de youtube en el último vídeo del día de hoy el vídeo nocturno para que ustedes estén informados de las cosas que están pasando el tema del día de hoy sin duda fue lo que está sucediendo en torno al covid-19 apenas hoy por la mañana se preveían que había 13 o 14 personas confirmadas con este virus dentro de nuestro país esta noche quiero informarles que suman 26 así es llegaron a 26 las personas confirmadas con este covid-19 y en unos momentos vamos a ver ese tema y muchos más así que sin más preámbulos sean bienvenidos y comenzamos ante los anuncios que hizo el día de hoy el presidente de los estados unidos en conferencia en donde pues explicó ya lo vimos en los dos vídeos anteriores que cerraría las fronteras y que además estaba anunciando una emergencia nacional por este coronavirus en méxico las cosas son totalmente distintas no hay protocolos de seguridad ni en aeropuertos no se han cerrado las fronteras ni tampoco se ha dado emergencia nacional cabe destacar en méxico hay muy pocos casos en comparación a otros países del mundo sin embargo apenas hoy por la mañana 13 hoy viernes 13 nos confirmaban que eran 14 las personas o es lo que decían esta noche llegó a 26 los casos de personas que dieron positivo por coronavirus así lo informó esta noche de viernes en conferencia de prensa funcionarios de la secretaría de salud este increíble anuncio que hicieron el día de hoy porque pues bueno sabemos hay muchas más personas infectadas pero aún nos han confirmado es la realidad representantes este día pues dijeron precisamente que hay 26 aún cuando la noche del día del día de ayer jueves solamente eran 11 casos en el país además hay 105 sospechosos el director de epidemia de la salud o de la secretaría de salud verdad que está pues en constante conferencias dando a conocer qué es lo que pasa pues anunció que se encuentran 17 hombres y 9 mujeres enfermos por este coronavirus al momento los estados afectados son chiapas ciudad de méxico estado de méxico estado de méxico nuevo león yucatán quintana roo y puebla el subsecretario es la secretaría de salud explicó que cancelaciones de eventos masivos representan una decisión que debe tomarse pues caso a pues aparte no por parte también del presidente de méxico día con día e incluso hora con analizando pues el balance de riesgo o beneficio en torno a estos eventos esto porque se los comento porque lo dijo porque apenas el día de hoy incluso la jefa de gobierno de la ciudad de méxico confirmó que no va a haber cancelación de eventos masivos como por ejemplo el vive latino no se va a cancelar la liga de fútbol mexicano tampoco se ha cancelado aún incluso cuando en otros países como en españa en italia están totalmente canceladas estas actividades masivas que implican a muchas personas como pues deportes verdad incluso en eeuu también la nba la cancelaron completamente hasta nuevo aviso entonces el subsecretario aquí en méxico pues dijo que la cancelación de eventos es algo que se debe de tomar con calma vamos a ver cómo esta pandemia que ya es una pandemia a nivel global verdad precisamente por eso le dieron el nombre de pandemia porque ha afectado a muchos países en el mundo cómo se desarrolla dentro de méxico y ya se analizará pues si se cancelan o no la cosa es amigos suscriptores ustedes que opinan en casita vemos el caso de españa en españa en españa en estos momentos ya se hizo una tendencia el quedarse en casa están pidiendo tanto youtubers artistas medios de comunicación que todos se queden en casa y que no salgan a las calles para precisamente protegerse a ellos y proteger a los demás claro en ese país las cosas ya están más avanzadas ya están en una segunda fase nosotros estamos en la primera en estos momentos se prevé que para finales de marzo o es lo que según la secretaria de salud nos informaba estaríamos en la segunda fase que es ya los contagios comunitarios qué opinan acerca de esto que se está hablando que se está diciendo en la conferencia que se hubo esta noche verdad y en donde ya confirman pues estos casos 26 casos amigos suscriptores el día de mañana cuánto van a hacer el día de ayer por la noche dijeron que solamente eran 11 en la mañana se dio a conocer que eran 13 14 y en esta noche pues ya son 26 el día de mañana cómo va a ascender pues ahí está ascendieron el número de casos a pesar de esto el presidente dijo que hay condiciones inmejorables para crecer a pesar de que el coronavirus está atacando a pesar de la guerra comercial de petróleos verdad que pues estalló rusia verdad el presidente mexicano aseguró que a pesar del avance de la epidemia en la economía mexicana tiene condiciones inmejorables para el crecimiento vamos a escuchar un poco de lo que dijo andrés manuel lópez obrador para que ustedes entren un poco en contexto y pasará al siguiente tema para crecer a pesar de las circunstancias no puedo hablar de qué circunstancias porque nosotros hemos decidido que en el tema del coronavirus hablen los médicos y los científicos no los políticos que sean los técnicos los médicos los científicos los que nos informen para que no se exagere ni se disminuya los efectos de esta epidemia a pesar de esas circunstancias decía yo hay condiciones inmejorables para que emprendamos el camino pues ahí está esas son las palabras andrés manuel lópez obrador el día de hoy verdad que dijo que hay condiciones inmejorables para que el crecimiento de méxico se dé a pesar del coronavirus cabe mencionar obviamente que muchas personas a través de las redes sociales están molestas y están atacando al presidente de méxico debido precisamente a que otros países están tomando medidas como las que hoy pues se anunció por parte de donald trump y las que hayan ya anunciado durante la semana y durante la semana pasada pues en méxico no lo está haciendo no está cerrando sus fronteras migrantes siguen entrando personas que vienen en vuelos de europa como eeuu negó que aterrizaran en su país pues méxico si los está recibiendo entre otras muchas cosas más ustedes qué opinan de hecho ustedes mismos suscriptores por ahí me comentaban que ya en eeuu en dos estados creo que era en oregón no no me acuerdo el otro lugar donde me decían samuel aquí ya están suspendiendo las clases por un mes entonces van a empezar a hacer esto en españa ya se hizo en italia ya se hizo y en méxico pues creo que esperamos a que sean casos de 100 para arriba de 500 de 800 para empezar a tomar medidas precautorias con esto guatemala pidió a méxico detener por favor las deportaciones de migrantes precisamente por esto este viernes el presidente de guatemala dijo o pidió al gobierno de méxico detener la deportación de extranjeros vía terrestre a su territorio como medida preventiva esto para evitar precisamente contagios del coronavirus el país centroamericano sólo ha reportado un caso del brote que ha infectado verdad a más de 138 mil personas alrededor de todo el mundo y ha causado más de 5 mil muertes principalmente pues ya sabemos en china que el día de hoy el hospital que construyeron en gujan para atender a las personas infectadas con este COVID-19 pues ya dio de alta al último paciente ellos están celebrando que están venciendo al coronavirus al menos en su país pero bueno acá de este lado del mundo apenas estamos comenzando con esto el mandatario pues agregó desde lunes que no que no querían que deportaran a migrantes a su país y que no ingresaran ya se los había de hecho comentado en un vídeo pero por otra parte pues también el día de hoy ya les pidieron oficialmente a méxico que no deporte a más personas por su territorio es decir los inmigrantes que están dentro de méxico se van a quedar dentro de méxico amigos escriptores google sacó una actualización o google maps verdad sacó una actualización que vamos a ver se trata precisamente de que se activó un mapa interactivo para ver casos confirmados del coronavirus está muy interesante esta herramienta de hecho la el link se lo voy a dejar en la descripción de este vídeo está muy interesante miren aquí está el mapa del mundo podemos ver dónde están las mayores pues afectaciones con este COVID obviamente por acá es donde hay más casos no europa que es el nuevo epicentro de europa se ha ya puesto el día de hoy o se ha anunciado por medio de la organización mundial de la salud que es el nuevo epicentro de este coronavirus de hecho pues ya ya tienen más casos confirmados incluso que lo que está pasando en china si ustedes quieren interactuar con este nuevo mapa lo pueden hacer en la descripción va a estar en enlace o en el primer comentario fijado en alguno de esos dos lugares se lo voy a dejar que podemos hacer con este mapa interactivo pues bueno podemos ir aquí por ejemplo a méxico y conocer los casos en tiempo real de donde se han presentado el coronavirus por ejemplo aquí le vamos a dar a yucatán por ejemplo y nos marca aquí al lado izquierdo mío puede ser que sea lado derecho de ustedes pues marca yucatán confirmado se confirma un caso de COVID y marca el lugar no y vamos a acercarnos más por ejemplo aquí en chiapas chiapas confirmado y si acercamos más pues allí podemos ver un poco más dónde se encuentra precisamente este esta persona que fue confirmada con coronavirus o dónde se confirmó no por aquí pues podemos alejarnos es normal si ya conocen o ya saben cómo funciona google maps pues ahí está también hay precisamente estos que marcan pues con una calaverita que supongo que ya ustedes conocen el símbolo pues dice ya ha confirmado un fallecido soy está amigos suscriptores si ustedes quieren entrar se los voy a dejar ahí en el comentario en la descripción para que ustedes vean este mapa interactivo en tiempo real pues ahí está confirma en primer caso positivo de coronavirus en san luis potosí les cuento esto porque yo sé que tengo suscriptores de san luis potosí y pues cuídense mucho traten de seguir las indicaciones que da la secretaría de salud o las autoridades de salud más que nada pues ahí está amigos suscriptores hacienda también dio medidas o dio una lista de medidas para combatir este cobit no estas son las medidas de hacienda tiene ya listas para la llegada del coronavirus en méxico les voy a dejar este listado igual en el en la descripción de este vídeo para que ustedes lo vean y puedan informarse y les voy a dejar la el link en la descripción pues ahí está amigos suscriptores pues hasta ahí hemos llegado esta noche por cierto también si una noticia que quizá no no está siendo muy sonada porque pues todos los medios de comunicación están hablando precisamente del cobit que un diecinueve acerca de bitcase no que renunció a la junta directiva de microsoft el el fundador y exceo de microsoft pues renunció este día viernes a la junta directiva de la campaña para dedicarse más tiempo a su trabajo filantrópico pues eso es lo que al menos dijo el día de hoy como parte de sus prioridades encuentran la salud global el desarrollo la educación y su aumento a la participación de la lucha contra el cambio climático pues eso es lo que dijo el día de hoy y renunció a la junta directiva pues un tema que no ha sido tan sonado pero bueno ahí se los dejo como el dato curioso de este vídeo pues bueno amigos suscriptores que opinan esta noche acerca de los temas que hemos visto y precisamente qué vas a hacer tú para tomar todas las precauciones recuerdes el enlace al listado de hacienda y lo que van a hacer en torno al combate en contra de este cobit por parte precisamente de ese de hacienda pues se los voy a dejar en la descripción y también les voy a dejar en el primer comentario pues el mapa de google maps para que ustedes puedan entrar a su mapa interactivo y te dicen dónde están surgiendo los nuevos casos de convicción 19 para que estés pendiente y pues sepas qué hacer en ese caso nos vemos el día de mañana con más información hemos terminado queridos suscriptores denle like suscríbanse y activen la campana si no lo has hecho nos vemos el día de mañana que nos vemos el día de mañana Gracias.